Dariel Cabrera de Santa Cruz, entrenador de gimnasia artística categoría escolar de Cienfugos, con resultados sobresalientes en los Juegos Escolares y significativos aportes de atletas a equipos nacionales, en la cita a los pioneriles de 2024, sumó a su palmaré la designación de mejor ámbito del certamen, lo cual está avalado por la ética y profesionalidad con que imparte justicia. Fui seleccionado mejor a Petro Piencio y Oque por el desempeño mío como juez, que siempre trato de ser lo más justo posible, dándole a los niños la puntuación que merecen cuando quizás en algún evento, en algún ejercicio entran en la zona de dudas, siempre tratamos los jueces de beneficiar al niño, o sea, que nunca darle la menor puntuación a los niños, que tratar de que los niños cojan siempre una buena puntuación, porque son niños muy pequeños, entre 7 y 8 años, donde es importante para ellos tener algún punto. Los puntos son iguales a los objetivos pedagógicos y los objetivos pedagógicos que se cumplen en el deporte son iguales a la puntuación que le da a los niños para la evaluación final del evento. Entonces, bueno, pues un honor para mí haber sido seleccionado mejor árbitro de ese evento, y bueno, y la provincia de Cienfuegos, por supuesto, fue galardonada con ese mérito. Esto significa un reto, un compromiso, y a la vez un orgullo que esos niños tan pequeños, que después pasan, o sea, posteriormente en las categorías escolares, ya pasan para mí, esos niños vienen con una buena preparación técnica y física, y espero, o esperamos, ¿no?, el grupo de entrenadores continuar con esa preparación, o sea, tratar de mantenernos entre los tres primeros lugares que hemos estado últimamente, tanto en los pioneriles como en los juegos escolares. De tal manera, Cienfuegos, sin ser de las provincias potencias en la gimnasia artística, con la nueva generación de atletas, entrenadores y hábitos, se abre el camino al andar. Nada que Dariel, exponente de la gimnasia artística de la Pesla del Sur, con mucho trabajo, voluntad y entrega, se ha ganado su espacio. Deportiva, Primitivo González, Notisur.